Música Nos encontramos en el barrio La Familia. Acá hace 13 años que las familias están viviendo y están reclamando la mensura y poder ser titulares de los terrenos en el corazón de la capital neuquina. Vinimos acá porque el Frente Izquierda de los Trabajadores hemos presentado un proyecto para suplir el déficit habitacional que en este momento asciende a casi 40.000 familias en toda la provincia. Según la propaganda oficial, si nosotros contáramos cuántas viviendas se están construyendo, tardaríamos 43 años en resolver el problema de las familias y sobre todo las familias jóvenes acá en Neuquén. Así que bueno, el Frente Izquierda ha presentado un proyecto de viviendas populares donde nosotros consideramos de que tenemos la posibilidad de resolver en 5 años este déficit. Este proyecto que nosotros estamos presentando en la legislatura atiende justamente a la posibilidad de acceder al lote y a la vivienda, a ambas cosas. Nosotros entendemos de que el Estado tiene que hacerse responsable de ofrecer una solución y que resuelva también el problema de las condiciones en que la gente en Neuquén tiene que acceder a un lote. El hecho de las tomas con la situación luego de represión y de desalojos es un tema crucial, pero también el problema es los alquileres. Una provincia que se ha convertido en una de las provincias más caras en este país implica que los alquileres en el salario de una familia trabajadora ocupan alrededor del 40 o el 50%. Por lo tanto, es imposible también el alquiler para las familias que están ocupadas. Por eso es que el Frente Izquierda presentamos el plan de viviendas populares. En ese sentido, lo que estamos planteando es la posibilidad del acceso mediante que el Estado se haga cargo del plan completo. Es decir, que el adjudicatario cuando ingrese a la vivienda, ingrese a una vivienda que ya tenga los servicios, el agua, el gas, las cloacas, es decir, con todas las mejoras necesarias que suplirían el riesgo que tiene una familia cuando ingresa a una vivienda, incluso cuando está construyendo. Bueno, soy Gustavo Pérez, de acá de La Toma a la Familia. Un asentamiento que lleva 13 años sin respuesta del gobierno y en donde nosotros nos hemos organizado denunciando sistemáticamente la ausencia total del gobierno en cuanto a todas las situaciones que hemos pasado desde el inicio, enfermedades, lluvia, viento, y esto ha significado, digamos, mucha penuria para las familias neuquinas, 450 familias neuquinas, como todas las tomas, que viven olvidadas por la política de los gobiernos de turnos y que finalmente terminan llevando adelante esfuerzos heroicos por construir su vivienda y por llevar adelante su familia, digamos, esto es algo que el gobierno no pasa en la propaganda, que el gobierno no toma en cuenta, pero que cada familia neuquina con un componente de un 80% de tomas ha pasado, digamos, en el transcurso de su organización familiar. La toma a la familia viene reclamando las mensuras de los terrenos. Hay una negativa total del gobierno de asistirnos a nosotros con cualquier tipo de ayuda, pero fundamentalmente la mensura vendría a solucionar el problema que hay en todo sentido. Acá en la toma existe un abandono total del gobierno, existe una especie de situación de ausencia total de cualquier tipo de elementos básicos y nosotros queremos la mensura porque solucionaría el tema del alumbramiento, la apertura de calle, que para nosotros es justamente ser un barrio común como cualquier otro y estamos cansados de la mentira fundamentalmente. Acá atrás tenemos la supuesta salita que había anunciado el gobierno, una salita de alta complejidad. Finalmente aparecieron viviendas, por supuesto ninguna para los vecinos que están asignados acá en la toma a la familia y es justamente una denuncia que queremos hacer porque era algo que venía justamente a resolver un problema grave que tenemos acá, que son las enfermedades de los chicos que tenemos. Gran cantidad de niños existe acá en la toma y nunca ha asistido el gobierno. Y en cuanto a la forma que por ahí algunos medios, llegado al gobierno, ven a la toma como diciendo que existe mucha delincuencia acá adentro, le decimos que eso es mentira. La gran cantidad de trabajadores de todo tipo de rubro que existe acá en el sector este es el reflejo de la mentira del gobierno y si existe, existe a nivel provincial es el abandono a la juventud, a una salida para la juventud y a la organización, dispersión y formación de la juventud. Eso es algo que existe en todo Neuquén y es justamente lo que no tiene el gobierno, la salida para la juventud que existe en los barrios, en la toma y fundamentalmente nosotros queremos que la salida tiene que ser integral, necesitamos las tenencias y vamos a seguir reclamando y peleando por eso. Por eso desde la toma a la familia queremos convocar a todos los vecinos de Neuquén a organizarnos detrás del proyecto que presentó el Frente de Izquierda en la legislatura porque viene a responder con todas las necesidades que tenemos los neuquinos, las necesidades de vivienda, las necesidades de respuesta y fundamentalmente la necesidad de una vivienda digna como corresponde para todos. Ahora, el financiamiento no puede recaer sobre el agotamiento de las familias trabajadoras, por lo tanto nosotros estamos planteando un financiamiento que provenga, por un lado del Banco Provincia, que es el agente de retención y que maneja los salarios de los empleados estatales, que puede ofrecer una línea de préstamos y de créditos accesibles. Por otro lado, un plan de mejoras, contribución por mejoras que nosotros consideramos que tienen que ser, en este caso, de las petroleras. Acá cualquier vecino, cuando el Estado construye el pavimento, el cordón cuneta y hace mejoras, se le valoriza su vivienda y por lo tanto tiene que pagar mayores impuestos. Ahora, esto no ocurre con las petroleras, por ejemplo, donde el Estado hace caminos, oleoductos, gasoductos, es decir, una serie de mejoras para garantizar la extracción y la producción y sin embargo no hay ningún aporte en ese sentido. Entonces nosotros consideramos que tiene que haber una contribución por mejoras de ese rubro. Y después también de los casinos, el negocio de los casinos, del financiamiento, tiene que provenir de ahí. En este sentido, entendemos de que producto de este financiamiento, la posibilidad que se le va a dar a las familias, es que la cuota que tengan que pagar no sea mayor del 10% del ingreso familiar. Y agregamos un elemento más, que tiene que ver con el hecho de que en muchas ocasiones sucede que las familias trabajadoras no siempre tienen estabilidad en los trabajos. Entonces lo que planteamos es que en la medida en que por alguna razón queden desocupados o no haya un ingreso, bueno, quede en suspenso la cuota y evitamos el riesgo del desalojo, que es el otro inconveniente con el que se encuentra. Bueno, en síntesis, nosotros, la idea del proyecto es suplir, como decíamos, un déficit habitacional en esta provincia de más de 40.000 familias, pero además porque el acuerdo firmado con Chevron, tanto por el gobierno del MPN, que hace 53 años que gobierna esta provincia, como también por el kirchnerismo, ha hecho que las condiciones de vida y de existencia de las familias trabajadoras sean con muchos problemas. Por lo tanto, entendemos que este déficit habitacional y este problema de la vivienda puede ser resuelto a partir del voto favorable de la legislatura del proyecto de ley de viviendas populares del Frente Izquierda de los Trabajadores. Soy Rosa Huanchol de Plotier, de un asentamiento nuevo de Plotier, y nosotros, bueno, estamos con el tema de desalojo. Nuestro lugar se llama Hijo del Chacay, nosotros somos 150 familias, 160 niños, y estamos esperando una respuesta del gobierno, que no nos han dado hasta ahora, nos quieren desalojar de ahí. Sí, hay un proyecto de expropiación en el consejo de acá, de la legislatura de Neuquén, presentado por el Frente Izquierdo, y bueno, nosotros esperamos una respuesta de parte del gobierno, que hasta ahora nos han dicho que nos van a sacar con las topadoras. Esa es la respuesta del gobierno actual. Yo soy Matamala Pedro, también me encuentro en el lugar situado en Plotier, de la toma de Plotier, también venimos en reclamo del tema del desalojo, acá con Rosa Huanchol, también presentamos el proyecto gracias al Frente Izquierda, que fue el único partido que se ha presentado en los días que hemos estado. Hemos tenido reuniones con los concejales, que en el cual no lo dan respuestas favorables, ni mucho menos con el señor Andrés Pérez Sini, que en el cual se está lavando las manos junto con nosotros. O sea, no tenemos respuesta ni del gobierno, ni tampoco del señor Intendente. El señor Carlos Mena está dispuesto a venderlo en las tierras, y tampoco lo que nos pedimos es limones ni nada de eso, solamente pedimos que propien el proyecto que fue presentado en la legislatura, y tanto en el Consejo Deliberante de Plotier. Soy Julián Fernández, también pertenezco a la toma de que estamos en el barrio, en la ciudad de Plotier. Y somos muchos los jóvenes que estamos luchando por un terreno propio, porque las necesidades son desde todos. A lo cual el señor Pérez Sini supuestamente no quiere a los jóvenes ahí en la toma, que los jóvenes no tienen derecho a un terreno y a una casa digna, y en la cual sabemos que no es así. Todos tenemos derecho y todos tenemos derecho a un terreno digno. En el 2010, ya en las estadísticas del censo, indicaban que 16.500 hogares eran de cartón, de adobe, de chapa. Si sumamos las viviendas que no tienen revoque, estamos hablando de una cifra de 40.300 viviendas. Más alrededor de 33.000 alquilan, y de los que son propietarios, solamente el 65% tienen sus títulos. En la provincia de Vaca Muerta, más de 21.000 hogares se calefaccionan con garrafa, y 2.000 con leña o carbón. Y estas son las estadísticas que indican la urgencia y la necesidad de un proyecto como el que estamos presentando del Frente Izquierda y de los trabajadores. Y por eso es que convocamos a las familias de trabajadoras, a las familias que están en asentamientos y a los inquilinos, a una gran campaña que sumen su firma a este proyecto del Frente Izquierda y de los trabajadores por un plan de viviendas populares para poder resolver el problema más acuciante de las familias, que es el acceso a la vivienda. ¡Gracias!